Baje los metales Que llegan los federales Ya tu sabes los rivales Baje los metales Que el mundo se esta acabando Y no se que estan pensando No se que estan pensando No se que estan pensando Baje los metales Que llegaron las escoltas La vida el malandreo Eso no me importa En el barrio hay muchos sapos Que se creen gusarapos Muchos chamaquitos Andan acabando Con la vida de los niños inocentes Hay que ser inteligente Y estar pendiente Ponte las pilas Porque si no te va a llover Es candela Buscate tu tela Se me cayó la suela Y siempre en los party Mueren son las nenas Es que este flow A mi me corre por las venas Y siempre en los party Mueren son las nenas Es que este flow A mi me corre por las venas Baje los metales Que llegan los federales Ya tu sabes los rivales Baje los metales Que el mundo se esta acabando Y no se que estan pensando No se que estan pensando No se que estan pensando Baje los metales Que llegamos nosotros Yo sigo en la vía No me importa lo otro Yo sigo en mi rutina Activo en la mía Llegaron los metales Que el mundo se esta acabando Y no se que estan pensando No sé qué están pensando No sé qué están pensando Y sé consciente y siempre inteligente Dándole un buen mensaje a toda la gente Que bajen los metales porque Dios lo está mirando Y no hagan cosas malas porque más le van pagando Cálmate un poco que te estás volviendo loco No ves como tu vida se contamina poco a poco Yo ando activado pero no acelerado Porque siempre tengo a Dios parado a mi lado Con Dios a la maldad se le dice chao Por eso mi hermano yo siempre he triunfado Palabras de corazón las que me han ayudado Con el rey de reyes yo me siento reforzado Bajen los metales, seguimos de frente Cambiando a la gente Bajen los metales, quiero que esta música Quede en tu subconsciente Bajen los metales, seguimos de frente Somos 5 y 5 y queremos cambiar las mentes Venimos a cantarle a todo el continente Quiero que esta letra quede en su subconsciente Basta de la guerra y la desunión La paz trae victoria y Dios es la salvación Es muy fácil criticar un chamo con pistola en mano Pero sin saber su historia lo vemos y lo juzgamos Tanta indiferencia que hemos desarrollado Dios hizo al humano y nosotros lo hemos dañado No piensen con la mente, piensen con el corazón Bajen los metales, se los grito a la nación Bajen los metales, bajen los metales Bajen, 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 bajen los metales Bajen, 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 bajen los metales Tenemos que unirnos, dejemos de ser rivales Bajen los metales Que llegan los federales, ya tu sabes los rivales Bajen los metales Que el mundo se está acabando Y no sé qué están pensando No sé qué están pensando No sé qué están pensando Tómala con calma, graba y anota Todo en la vida, ya no ves una pistola La calle te encendía, juegala al vivo Si te pones feo, te metes en un lío Bajen los metales, que el ritmo sigue y siga No somos maleantes ni tampoco suicidas Siempre pendiente de toda mi gente Actuando y defendiendo como inteligente Todos ellos se nos quedan mirando Porque el ritmo lo estamos montando El flow que tú quieres a ti no te sale Porque este es el ritmo y bajen los metales Ajá, ya tu sabes cómo es Esto es Bajen los Metales El inicio pa' Esto es solo el comienzo Ando con el combo Kelvin Jiménez Eliu García DJ El Químico Y Nixon Rauseo Sencillamente Este es JS el consentido del flow, callejero Subtitulado por Jnkoil Aguantino Otro Transcrição Gracias por ver el video.